Hoy quiero que entiendas la importancia que tiene sanar nuestro cuerpo, porque como habrás escuchado, sanar nuestro cuerpo es sanar nuestro templo. El cuerpo es el templo porque se refleja todo lo que sentimos por dentro, cómo lo afrontamos, las cosas que vivimos, y al final es la última capa que tenemos en la que se ve lo último, como digo siempre, la punta del iceberg, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que llevamos a rastras, y de cómo afrontamos todas esas cosas. Se refleja cómo estamos por dentro y puede que hayas tenido una vida llena de mujeres en tu familia, en las que sepas que ha habido traumas, maltratos, o que han sido mujeres que han tenido que luchar mucho, sufrir mucho, o puede ser que tú no recuerdes esas mujeres, pero que sí te vengan recuerdos a la cabeza, imágenes, sobre todo cuando dejas trabajar al subconsciente. Es allí donde tenemos todos esos patrones, todos esos recuerdos, toda esa memoria de nuestro linaje. Puede ser que te lleves mejor con unas que con otras, puede ser que las entiendas o que no entiendas alguna de sus reacciones, pero gracias a todas ellas, hoy estás aquí. En este taller, el día 21 de octubre, será el último taller, vamos a sanar a través del útero. Todos esos actos, traumas, patrones, vivencias, engaños que hayamos pasado nosotras o nuestras generaciones pasadas, nuestras antepasadas. A veces no era suficiente con ello, pero si dejas trabajar el subconsciente, te vienen recuerdos, te vienen imágenes, o muchas veces en tu familia ves que se repiten patrones. Por ejemplo, vamos a poner el caso de los abortos. En antepasados venían hijos que fallecían, sobre todo el tercero. Luego, en tu madre también hubo un aborto que ocupaba el tercer lugar. Tú has tenido un aborto que ocupaba el tercer lugar. Esto se puede extrapolar tanto a abortos como a otras cosas. A veces es la manera de hacer, de sentir que te separas, que te engañan los hombres, que te engañan otras mujeres. Todo eso son creencias y patrones, karma, que hemos ido pasando de generación en generación, porque todos hemos pasado por el útero de nuestra madre, por el vientre. Aunque hayas nacido por cesárea, tú has estado ahí, naciéndote. Tú has estado ahí, creciendo. Y todo, has estado conectado. Entonces, has ido absorbiendo toda esa energía y todas esas cosas de repetición. Quiero decirte que en el taller vamos a estar sanando siete generaciones anteriores y dos futuras. Tengas hijos o no tengas hijos, vamos a cortar todos esos patrones para que no siga sucediendo. O sea, si tú eres esa persona de tu familia que tiene y que sabe que quieres ser la responsable, la decir hasta aquí, y quieres ser esa persona sanadora, bienvenida al taller. Será el 21 de octubre. Recuerda que será la última vez que lo hagas. Serán 33 euros y lo haremos presencialmente en Vigas y Ríéis, en un pueblo cerca de Barcelona y de Santa Eulalia de Ronsano. Bueno, si por lo que quisieras, lo que fuera, quisieras hacerlo online, te animo a que busques un grupo mínimo de cinco personas y yo lo imparto. ¿Y qué más tengo que decirte? Sí, vamos a ir vaciando nuestra vasija, nuestro útero, de todas esas energías densas. Y vamos a llenarla y armonizarla para que tú seas la responsable, guardiana, y sobre todo, que eres una mujer medicina. Es lo más bonito tener ese poder de poder sanar a través de tu cuerpo y ayudar a tantas personas de tu familia y de tu linaje, que es algo que vas a estar agradecida y vas a poder enseñarle a tus nuevas generaciones. Si es así, escríbeme y apúntate, no tardes, porque se cierran las plazas pronto. Un abrazo y un besazo enorme. Hasta luego.